Fíjese, gobernador, por casualidad el gobierno suyo, la policía, está cayendo en la trampa que hace el grupito separatista antiamericano de la Universidad de Puerto Rico. Para hacer que la policía, dando palos ayer, caiga mal en el pueblo, se le coja odio, por lo tanto, a usted y al gobierno. Si ustedes sabían lo que iba a pasar, ¿por qué entonces Figueroa Sancha no elaboró un plan para no darle una galleta a nadie?